Se titula El Corazón Perdido Vamos a dedicarlo para todos aquellos que perdieron un corazón Se llama Corazón Perdido Oye que rico está esto Tema nuevo El hombre de la inspiración que invina Hoy para Familia González Hoy en este 17 de junio 2017 Esa guitarra rita Al estilo argentina Vamos a bailar Para el becerro Corazón Perdido Como ha definido Como el río pieno Encuentra los brazos Vamos a bailar El inmenso mal Cigarra Guitarra Es el tema para los cuatro fantásticos De Blue Ply Lo Mayor Caché Caché El Quinti El Quinti El Quinti El Quinti Es un Mike . Es un Mike . . . . . . . Corazón, corazón perdido, palpita con ritmo Ahí está la familia González, ahí para el padrino del sonido Para Marco Sequimé y su esposa Blanquecela Cruz La romanía, ¿qué es? En acción Esta noche San Luis Coyoxingo ¡Qué bonito bailan! Con la guitarrita, ¡amores! Saludos con la vigente de Atizampán De Zaragoza, donde se baila y se goza Con placeros Ándale con una salsita ¡Vamos a ver! ¡Guitarra! Al estilo argentina Con el nombre de la inspiración divina Román de la Torre ¡Esa noche! ¡Sueve la verdad! Corazón, corazón perdido, palpita con ritmo Ya está libre cumbia Y sigue viniendo De rojo al amor ¡Sueve! La romanía ¿Qué? En acción La romanía La romanía Es la Over ¡Suscríbete!